Estamos diciendo que el sur es muy importante para el Instituto Nacional de Seguros, que la gente que vive en el sur es gente relevante, que son accionistas de esta empresa pública. Así definió el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros las inversiones que se realizaron en la zona sur en los centros de salud. En el caso de Ciudad Neili, la inversión fue de 2.109 millones de colones. La estructura anterior tenía una planta física de solo 251 metros cuadrados, mientras que el nuevo edificio es ahora de 1.707 metros cuadrados. Esta ampliación permitió incorporar nuevos servicios, tales como farmacia, rayos X al final de este año, terapia física, sala de observación de pacientes, un vacunatorio, valoración antropométrica. En la inauguración del Centro de Salud Regional del Instituto Nacional de Seguros en Ciudad Neili, estuvo el presidente de la República, quien destacó la cercanía que tendrán las personas para atender sus casos, dejando atrás viajes extensos y alejarse de la familia. Ocurre que las personas para tener su atención oportuna, no necesariamente la tenían cerca de su comunidad, de su hogar. Don Elian me ha contado historias donde personas tenían que trasladarse, por ejemplo, a los centros en La Uruca, en San José. Y eso conlleva, obviamente, a separarse de la familia. Eso hace que la recuperación tenga otros componentes emocionales también. Como se dijo acá, para terminar bien un tratamiento hay que ser constante. Como lo decía doña Yorleni, tenía que estar chequeando la parte de las vendas, llegando a sus citas. Y muchas veces cuando se hace en San José, eso no se termina de la forma más oportuna, y más bien se reincide. O puede que la recuperación no sea completa. Pues bien, es por eso que el INSS ha adoptado esta estrategia. Y ya aquí, en Neili, también en Pérez Celedón, próximamente en San Carlos, también en Heredia y a La Juela, este tipo de centros tendrán esa atención solidaria más cerca de las personas. Ambos edificios, tanto el de Pérez Celedón como el de Ciudad Neili, se catalogan como infraestructura moderna y levantada bajo parámetros de sostenibilidad, como lo son iluminación LED, sistemas ahorradores de energía y sistemas ahorradores de agua. Ahora, los nuevos pacientes tienen terapia física aquí, en el mismo centro médico. No tienen que estar yendo por allá y venir aquí, o ir a sacar y venir a cobrar. Todo queda en un mismo lugar. Creo que eso es una gran ayuda y un aporte para el ciudadano. Ya que nosotros pensamos que esto no nos va a ocurrir. De hecho, yo como docente jamás me lo imaginé. Y ha sido un proceso duro. Pero, gracias a Dios, ahí vamos echando para adelante. Y gracias a los cuidados que tuve con ellos. Y demás, los doctores en San Josito, aquí está mi persona ya. Ya les cuento, el 2 de septiembre me puedo reintegrar a mis labores normales. El año anterior, este centro de salud en Neili atendió 7,909 pacientes. Y de enero a mayo de este año, ya van 3,233. La mayor parte atendidos por seguros de riesgo del trabajo o por el seguro obligatorio automotor. Aquí hay principalmente accidentes laborales. Pérez Celedón vemos más o menos cierto equilibrio entre lo que es lo laboral y lo que es propiamente vial. Pero aquí en esta zona hay mucho accidente laboral. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que el accidente laboral se pueda recuperar rápidamente. Y esa recuperación rápida va en beneficio tanto del patrono como del trabajador. Si el patrono logra tener al trabajador rápidamente de nuevo en su puesto de trabajo, eso implica que no necesita poner a alguien que no conoce o que no sabe ejecutar perfectamente la labor de aquel trabajador que en ese momento está incapacitado, sino que si es un poquito temporal, entonces puede perfectamente esperar a que ese trabajador se reintegre. Además, para el patrono implica un menor costo en la póliza. Y por supuesto, para el trabajador, el hecho de recuperarse plenamente implica que su capacidad laboral está intacta y además una mejor calidad de vida. Entre el Centro de Salud de Ciudad Neili y el de Pérez Celedón, la inversión total por parte del Instituto Nacional de Seguros en la zona llegó a los 5.386 millones de colones.